Según la Universidad Manuela Beltrán, las mujeres están dejando de asistir a los controles médicos durante el embarazo. El llamado es para que acudan a estas citas prenatales porque mucha atención, mujeres embarazadas, la cifra de muertes de gestantes ha crecido. La importancia de asistir oportunamente a los controles prenatales es vital, pues no solo se previene la muerte de la madre gestante o la del bebé. De acuerdo con Leonard Mayer, el médico de salud pública de la Universidad Manuela Beltrán, se pueden evitar muchas enfermedades. Como la diabetes estacional, como la hipertensión en el embarazo y algunas otras que si se detectan de manera temprana, podemos lograr que el parto sea adecuado y que el niño tenga buena salud al nacimiento. Según un estudio realizado por esa universidad, las mujeres embarazadas dejaron de ir a las citas de control. Que no tenían dinero para asistir a las consultas y a los controles, que les quedaba muy lejos, pero también nos llamó la atención algo en particular, que la atención que estaban recibiendo era una atención no muy amable. No obstante el resultado del estudio, en la realidad encontramos mamás juiciosas que dan ejemplos sobre lo que sí se debe hacer. Le hacen los monitoreos en la barriguita, si el bebé está bien de peso, si está bien de tamaño. Eso me garantiza que mi bebé nazca bien y que mi salud dentro del embarazo y en el parto esté bien. Aparte de llevarlo a la salud, también la del bebé. Para los investigadores de la Universidad Manuela Beltrán, es preocupante que durante los últimos 10 años en Colombia, las cifras de mortalidad de gestantes haya crecido en un 3%.